Parece si nos vamos a esta información de José José y les recordamos que ustedes pueden empezar a marcar aquí al 33 17 400 906 para que haga sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. ¿Listo señor productor? Adelante con esto. José Rómulo Sosa Ortiz, nacido en Azcapotzalco, Ciudad de México, el 17 de febrero de 1948, más conocido como José José o el Príncipe de la Canción, fue un cantante y actor mexicano. En 55 años de carrera musical, su interpretación y su estilo influyeron sobre numerosos artistas del ámbito mundial. El cantante José José falleció el 28 de septiembre a los 71 años en un hospital de Miami, Florida. José José fue miembro honorario en el selecto grupo de los ídolos más populares y queridos de América Latina, junto a Vicente Fernández y Juan Gabriel. Su muerte, como la de este último, se resiente en lo más profundo del corazón de sus seguidores. Más de 50 años de carrera lo avalaron desde que inició tocando la guitarra, dando serenatas y presentándose en centros nocturnos. El nacido en la Ciudad de México vendió más de 120 millones de copias alrededor del mundo. Alcanzó la fama muy pronto, pero luego la fama lo alcanzó a él. Tal vez la Oti y su interpretación de El Triste, en 1970 le dieron una de las mayores alegrías en su vida, ya que consiguió el tercer lugar. Pero tenía destinado El Estrellato, siendo la década de los ochentas en la cual vería su mayor esplendor. Descanse en paz, el príncipe de la canción José José. La historia, este amor se escribió para la eternidad.